Continuamos con todos ustedes, vamos con lo que tenemos pendiente antes de entrar en otra materia, la versión o la posición del analista político Ricardo Ríos sobre lo que está pasando fuera de nuestra frontera. ¿Es que la negociación es algo muy propio de la política y quienes la satanizan, lo que yo llamo el Coliseo 2.0, la favorita de Twitter, una parte pues no acepta negociación porque ya sea que están indignados o porque no entienden e ignoran muchos elementos de la historia de lo que es la política, pero en cualquier condición se negocia, incluso en las guerras, previo a las guerras, posterior a las guerras, incluso durante las guerras. En cualquier escenario la negociación entre adversarios políticos es muy común. Ahora, eso también implica condiciones de negociación y sobre todo resultados de la negociación. Eso por allí, ¿no? Ahora, también creo que es importante hacer unos matices de quienes están negociando. Además de ser personas, en el caso de la oposición, Gerardo Bley, que está confirmado también, Fernando Martínez Mótula, más ligados, digamos, a una línea socialdemócrata, también, bueno, tienen características personales que, por el lado del gobierno Héctor Rodríguez, que les permite negociar, ¿no? Ahora, también quisiera destacar que mientras tenemos a unos sectores como, o algunos factores de poder, como Estados Unidos, como Rusia, en una pugna muy, muy enconada, tenemos a sectores como, o factores de poder, como la Unión Europea, y que recientemente esta semana se arrimó China a una salida negociada al conflicto, que sería, la cara sería, el grupo de contacto. Entonces, no debe por qué extrañarnos, porque incluso los altos intereses geopolíticos, o una parte de ellos, están pugnando, o, digamos, pujando, por una salida política y negociada al conflicto. Bueno, ahí tenían gracias a Ricardo Ríos, analista, sobre el tema de qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Ya lo había dicho también Camilo, más temprano, los radicales quedan de lado, hay que solventar el país, para solventar el país hay que producir, para producir muchos son emprendedores. Y vamos a hablar ahorita con Vladimir Camacaro, el ex profesor universitario, también coache de emprendimiento tecnológico. En todo este escenario, Vladimir, ¿cómo cabe la tecnología? ¿En qué puede coayudar la tecnología para salir de lo que estamos? Bueno, entre todos, buenos días. Bueno, fundamentalmente estamos en presencia de lo que se llama la sociedad del conocimiento, que se caracteriza justamente por lo vertiginoso que viaja la información, y en el cual la información se convierte en un factor, no solamente de emitir hechos, sino incluso de producir o de convertirse en un actor económico. Venezuela actualmente, dentro de todas las circunstancias que estamos viviendo, tiene la característica de que su juventud tiene gran capacidad, y eso lo hemos visto en algunos países, en Chile, en Uruguay, en el mismo Argentina, de ser un proveedor de recursos en el área de tecnología, de jóvenes formados, aquí por cierto en la región, la UCLA forma muy bueno, ingenieros en informática, y yo creo que tenemos una gran oportunidad en esta circunstancia. Probablemente lo que se requiera es orientar adecuadamente y dar incentivo a ese capital que tenemos acá, ese capital humano que todavía nos queda, periodistas también, porque son equipos. Hoy en día esas empresas del conocimiento funcionan en base a equipos, por la complejidad de los procesos que se llevan adelante, y yo creo que eso es una gran oportunidad. Gente como periodistas, informáticos, gente vinculada con el arte, porque el arte es muy importante hoy en día, porque tú sabes que los ojos y los oídos son la puerta de entrada hacia nuestros usuarios. Yo creo que entonces eso permite ese escenario, y Lara presenta muchas características para eso. En varias oportunidades hemos planteado, por ejemplo, una vez se creó la idea de la Corporación de Innovación Tecnológica, que impulsó la UCLA como idea para agrupar a aquellos que tuvieran interés en ese sector, y darle el impulso que se requiere. Yo creo que es una gran oportunidad para identificar personas y posibilidades de expansión. Aquí tenemos, hay casos, nosotros conocemos casos de gente que está desarrollando cosas importantes. Por ejemplo, ahorita hay un caso que nosotros estamos estudiando, que es una empresa que funciona de una manera un poco empírica, pero tiene unos rasgos muy importantes, sobre todo en el establecimiento de sus relaciones con los trabajadores. Una es que yo creo que es una de las cosas que va a cambiar. No, no, eso que aquí lo dice, escuchado del sector privado, cómo la situación país nos está obligando a cambiar, en algunos casos flexibilizar las relaciones, y cómo la manera de asociarse. Ya no hay tanto el jefe con el empleo allá, sino que, vamos más de igual, igual. Sobre todo en las empresas del conocimiento, eso es un factor fundamental, que es uno de los problemas para las empresas tradicionales, mutar hacia ese nuevo esquema. Porque tienen que haber relaciones más directas, como tú señalas, más horizontales, porque todos los trabajadores son importantes, porque probablemente una empresa de 20, 30 trabajadores, que es una empresa de cierto peso, una empresa del conocimiento, cinco trabajadores determinan la diferencia de esa empresa. Entonces, eso está haciendo que cambie. Pero en este caso que te refería, están cambiando esas relaciones laborales, las relaciones económicas, las participaciones. Eso es muy importante. O sea, la participación ya gana más dinero por el mismo trabajo. Exactamente. Eso viene muy dado a, sobre todo en la empresa del conocimiento, te repito. Pero, sin embargo, esta empresa que, estos estudios que están haciendo, involucran empresas tradicionales, pero que, como tú has dicho, la circunstancia, ha hecho que ellos tienen que adaptarse a la realidad, porque estás compitiendo por personal. Mira, aquí pensando, en los 80 hubo el cambio de las empresas tradicionales a las empresas familiares. También aquellas empresas familiares que se hicieron exitosas, se convirtieron luego en los 90 y al principio del 2000, era la transformación de las empresas exitosas familiares, convertidas ahora en gran empresa. Entonces, tenía que, el conocimiento entrar a jugar un papel más importante y roles en la asignación de cargos, ya no era porque el hijo mayor hereda la empresa, ya las cosas van cambiando. Y mira, y esta nueva modalidad que tenemos en Venezuela. Y hemos observado que hay gente, hay un rango de edad entre los 20 y los 40 años de jóvenes que están realmente trabajando e innovando en estas nuevas modalidades. Hay varios casos que, en un estudio que estamos haciendo, luego seguramente lo podemos comentar porque es realmente interesante. Interesante. O sea, más chamos dirigiendo empresas, se refiere a eso. Sí, y que generan empresas, generan empresas ellos y las gestionan. Y justamente, probablemente por esa visión amplia que tienen por justamente ser de estas nuevas generaciones, le permite eso, la amplitud y la apertura para generar nuevos esquemas. Eso es muy importante. Yo creo que hay, mira, en este momento en Venezuela, y como yo he dicho muchas veces, hay un labor, tenemos un tremendo laboratorio. En todos los aspectos. Un laboratorio que, si nosotros, por lo menos nosotros los que estamos vinculados al sector académico, estudiamos eso, dentro de las dificultades que hay, vamos a tener unos insumos fundamentales para la mejora del país. Sí, porque las cosas están cambiando tanto y tan rápido, de que la manera de llevar el negocio tradicional, revísela. Si usted tiene eso, revísela. Solamente comentario que le puedo hacer, no sé si tú estás de acuerdo. Claro. Revísela porque probablemente su nicho de negocio cambió y usted tiene una potencialidad. Yo sé el caso de empresarios que, empresarios ahora, que trabajadores de empresas que ahora son empresarios propios por un emprendimiento. Claro. Y están cociendo, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero, precisamente, yo creo que un factor fundamental es eso. Entender que los tiempos están cambiando, que los cambios, como tú señalas, son tan vertiginosos que no nos damos cuenta. Hacíamos un análisis en estos días. Tú sabes que hay estudiosos que plantean, pues, prospectivas hacia unos años. Y una de las cosas que se está concluyendo es que una prospectiva que tú hagas de aquí a cinco a diez años, o sea, estamos casi seguros que es una proyección, pero que las probabilidades de que se mantenga en el tiempo son muy escasas. De manera que tenemos que ir viendo esas prospectivas, pero al mismo tiempo, sobre la marcha, ir haciendo nuevos análisis que nos permitan adecuar esas prospectivas. O sea, que la vida útil de las empresas cambien también. Sí, por supuesto. Tienen que mutar. En el área del conocimiento, la empresa tiene que... Por eso es que cuando se señala que es importante la innovación y el desarrollo, no es un tema simplemente de moda. No, es que si no lo hace, probablemente va a perecer. Eso que está ocurriendo aquí, por eso ese estudio es interesante, te demuestra que empresas del área tradicional han tenido por necesidad que mutar porque se han dado cuenta que están quedando en algunos aspectos fuera del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente con más proactividad para el cambio que otras. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, estamos viendo gente, por lo menos hay casos de personas que tienen un conocimiento empírico para el olfato. Lo que uno llamaba el olfato, ese es un conocimiento. Tú conoces el mercado y olfateas, como diríamos, ¿no? Pero es una forma de conocimiento y produces el cambio antes de que la realidad te arrolle. Tenemos que ir a la pausa, al regreso seguimos hablando con Vladimir Camacaro sobre el tema de emprendimiento, lo que está pasando y en qué nos estamos convirtiendo. Y yo sé que hay cosas positivas en una sociedad más competitiva, pero que necesita del conocimiento. Ya está bueno los charlatanes. Vamos a la pausa y venimos. Gracias.